Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Jan Laporta sigue trabajando para hacerle a Messi un equipo prácticamente imbatible para la próxima temporada. También está intentando cuadrar las cuentas para inscribir definitivamente al crack argentino y que sea oficial su renovación por el Barcelona al club de sus amores para las próximas tres temporadas. Messi sigue sin hablar públicamente pero está manteniendo el contacto a diario con nuestro presi, Laporta, planificando la próxima temporada. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al crack argentino acaba de informar que Lionel Messi ha pedido a Jan Laporta el fichaje de tres cracks para poder optar a ganar el triplete con el Barcelona la próxima campaña. Se trata de un defensa central top, un centrocampista físico y un delantero top mundial. El defensa top que ha pedido Messi a Laporta para poder optar a ganar el triplete la próxima temporada es nada más y nada menos que su compatriota y flamante ganador de la Copa América y todavía jugador de la Atalanta de tan solo 23 años de edad, Cristian Romero. El segundo jugador que pidió Messi a Laporta para la próxima temporada es un centrocampista brutal. Es un centrocampista físico y ha sido la revelación de la pasada Eurocopa. Se trata de nada más y nada menos que del jugador portugués de tan solo 23 años de edad y actual jugador del Lille francés Renato Sánchez. Y en el último lugar, el delantero top que acaba de pedir Messi a Laporta para ganar el triplete la próxima temporada es nada más y nada menos que el brutal delantero noruego Erling Braut Haaland. Pero si por alguna razón el Barcelona no puede fichar a Haaland en este mismo verano, el delantero top que le encantaría a Messi tener a su lado la próxima temporada en el Barcelona es el delantero revelación de la pasada Eurocopa, el super delantero italiano de tan solo 23 años de edad, Federico Chiesa. Me parecen unos fichajazos brutales y sin lugar a dudas nos va a venir como anillo al dedo. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi bombazo de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.